Encantada de estar con todos ustedes. El día es muy propicio porque ayer esperaba usted una acusación tan frontal de parte del señor Granados en esa comparecencia a petición propia ante el juez, por cierto, anunciada por Tierra María Aire. Bueno, a mí la verdad es que ya nada de lo que diga este señor me sorprende porque yo creo que él está en una dinámica de intentar expandir su responsabilidad. Es un señor que ha estado dos años y medio en la cárcel, que va a ser juzgado por delitos gravísimos de corrupción y yo creo que él lo que quiere es diluir sus responsabilidades intentando tirar contra todos. Creo además, a tenor de sus declaraciones, que en mi caso además debe de haber alguna especie de venganza por algo que yo no sé exactamente bien el qué porque la verdad es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados. Aparte, lógicamente, de las múltiples cuestiones que él tiene pendientes con la justicia a la que se añade la querella criminal que le voy a poner y probablemente también la acción civil que voy a ejercitar contra él en defensa de mi honor. ¿Usted esperaba esa insinuación que hizo acerca de relaciones entre usted y el señor González? Bueno, ya le digo que yo ni esperaba ni dejaba de esperar porque a mí nada de lo que diga ese señor no me sorprende, pero bueno, vuelvo a insistir, es que es un mentiroso, un miserable, bastante machista, por cierto, además la insinuación, yo estoy esperando todavía que salgan las feministas que tan motivadas están cuando alguna mujer se nos atribuye ese tipo de cuestiones y que normalmente salen siempre que ocurren, excepto que sea la agraviada, entre comillas, del Partido Popular, claro. Pero en cualquier caso, mire, lo que el señor Granados probablemente pretende con todo esto es, bueno, aparte de involucrarme en sus presuntas corruptelas, no lo va a conseguir porque yo no tuve absolutamente nada que ver con aquello, él lo sabe, lo sabe todo el mundo que estaba en el partido y bueno, pues eso no lo va a conseguir. Y probablemente lo segundo que trata, que es desestabilizarme personalmente, tampoco lo va a conseguir. Lo único que va a conseguir, como digo, es tener una causa judicial más abierta a su ya larga historia con la justicia y yo lo que le auguro es un horizonte judicial muy negro. El hecho de ser secretaria de Política Territorial del PP, ¿le otorgaba a usted algún tipo de autoridad en el control o conocimiento en el control de los fondos que iban destinados a las campañas, etcétera, etcétera? En absoluto, ni en los fondos, ni en la gestión económica del partido, ni en la gestión administrativa del partido. La labor del responsable territorial es exclusivamente dinamizar las sedes territoriales, en los pueblos, en los distritos. Bueno, y de hecho es un cargo tan accesorio que en estos momentos nosotros en la propia estructura ni siquiera lo tenemos ocupado, porque, bueno, es básicamente la coordinación de las sedes territoriales tanto en los distritos de Madrid como en los pueblos. Es un cargo, insisto, puramente político, no es un cargo técnico y por tanto ni yo ni nadie que haya ocupado esa responsabilidad pues teníamos, lógicamente, participación ni conocimiento ninguno ni de la gestión económica ni, por supuesto, de los fondos en la campaña, mucho menos todavía. Señora C. Fuentes, cuando usted estaba al frente de esta sección del Partido Popular, ¿hubo algo que le llamara la atención o creía usted que las campañas estaban gastando un dinero que estaba por encima del dinero que por curso legal utilizaba el Partido Popular? Mire, yo en las campañas me dedicaba básicamente a una cosa que es a organizar, una vez que los actos, digamos, electorales estaban ya programados y demás, pues a trabajar con los compañeros para que los actos se llenaran, para que todo saliera perfectamente bien pero más allá de eso, como le digo, yo nunca he tenido, excepto ahora, claro que sí tengo una responsabilidad directa en el Partido Popular desde que soy presidenta del mismo hace, va a hacer dos años, pero lógicamente, miren, las campañas electorales, mi participación, como le digo, era, pues de, junto con la gente que estaba en movilización, hablar con los responsables políticos de cada sede, los presidentes, los secretarios generales, los miembros de los comités ejecutivos, no solamente para que acudieran a los actos que se programaban, sino también para decidir, pues si era mejor que se hiciera en un distrito o en otro, o que nos reuniéramos con un determinado sector o con otro, pero ahí empezaba y acababa mi participación. Y esto que yo estoy diciendo, además, es algo que todo el mundo sabe dentro del Partido Popular y probablemente en otros partidos que me estén escuchando también lo saben, porque al final en un partido político cada uno tiene sus funciones y hay funciones que son de gestión y hay otras funciones que, como digo, son políticas exclusivamente de dinamización de la vida interna de los partidos, que en este caso era la función que yo tenía. ¿Cree usted que esta situación puede provocarle algún problema en su alianza de gobierno, en su pacto con Ciudadanos? Hombre, yo espero que no y, francamente, entiendo que no tiene por qué. Yo tengo un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo de 76 puntos, que estamos cumpliendo, además, de una manera bastante sistemática. En los dos años y medio de gobierno que llevamos, pues hemos cumplido o hemos iniciado el cumplimiento de más del 98% y, por tanto, yo entiendo que esta circunstancia no tiene que afectar en absoluto, porque no ha habido en ningún punto del acuerdo de investidura que se esté incumpliendo, mucho menos los referidos a regeneración democrática y, por tanto, yo entiendo que esto no debería de influir. Claro que ahora estamos haciendo política, como yo pude ver a lo largo del día de ayer, en el cual el tripartito de oposición, que en estos momentos está formado por el Partido Socialista, por Podemos y por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, donde votan juntos en siete de cada diez ocasiones, pues yo doy por hecho que a mí me harán comparecer, me llevarán a la Comisión de Investigación y haremos el jubileo habitual, porque a ellos esto les viene muy bien, lógicamente, para intentar desgastarnos políticamente y para intentar minarme a mí personalmente también. Pero no lo van a conseguir. Yo, si me hacen comparecer, lógicamente iré. Siempre he estado dispuesta a hacerlo, a dar explicaciones donde sea necesario, porque jamás he rehuido dar la cara, pero lógicamente esto no tiene nada que ver, como digo, con nuestro acuerdo de investidura, que lo estamos cumpliendo de una manera, además, muy sistemática. ¿Pone usted también la mano en el fuego por el señor González y la señora Aguirre? La pausa no es por nada, es que he estado bebiendo agua. Sí, sí, es bueno. Mire, yo lo de la mano en el fuego siempre veo que, como he hecho una pausa, pueden estar diciéndolo, está pensando. Estaba bebiendo agua. Es que tengo la garganta un poquito fastidiada, como pueden oír. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que lo de la mano en el fuego, a mí me parece que es una cosa completamente medieval, es una expresión que no tiene ningún sentido. Yo creo que en la vida y en política podemos hablar de confianza o de no confianza. Yo creo que Esperanza Aguirre hizo cosas políticamente hablando en la gestión muy buenas y muy positivas para Madrid, y ahí están los resultados, hospitales, metro, colegio bilingüe. Respecto a lo que era la gestión del partido, mire, de eso la verdad es que no puedo opinar, no puedo opinar porque en estos momentos está todo en entredicho, hay una investigación judicial y, por tanto, yo no puedo opinar, porque, sinceramente, además, no lo sé. No sé si, como dicen, hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad. Y como no lo sé, pues, mire, yo lo único que le puedo decir es que eso lo está investigando la justicia y yo lo que espero en ese asunto o en cualquier otro que afecte absolutamente a cualquiera, cualquier persona, cualquier partido, que la justicia llegue hasta el final y que determine lo que tenga que determinar. Lo que yo sí que le puedo asegurar, porque es mi responsabilidad, yo llevo dos años al frente del Partido Popular en Madrid, uno como presidenta electa y otro al frente de la gestora, es que en esta etapa que yo presido, las cuentas son transparentes absolutamente y, de hecho, estamos haciendo un esfuerzo importante también por regularizar, que todo se haga conforme a la legalidad, que todos los ingresos de las cuotas de los afiliados que se cobran en las sedes se transfiera a la sede central. Bueno, de hecho, la nueva secretaria, que es la consejera de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, en Gracia Hidalgo, yo tengo una absoluta y plena confianza en ella y estoy convencida de que se están haciendo las cosas perfectamente bien y conforme a la legalidad. Respecto al otro, le digo, es que no lo sé, no puedo decirle si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal, porque realmente yo no participé en la gestión, no tengo el conocimiento y, por tanto, no soy yo la persona que debe determinar si se hicieron bien o no. Les dijo ayer el señor Rajoy a los varones del partido poneros de acuerdo vosotros con la financiación autonómica y presentarme un plan, porque si no, no hay manera de... Todo el mundo tiene su reivindicación. No, 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 no fue exactamente así. De lo que se habló, efectivamente, pues lo tratamos un largo rato, la necesidad que hay de cambiar un sistema, que es un sistema socialista del señor Rodríguez Zapatero, pero que a ninguno nos gusta. Es curioso porque ni nos gustan las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ni tampoco les gustan las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Y lo que se planteó, eso sí, es que para cambiar el sistema, que no es fácil, obviamente, porque hay muchos intereses contrapuestos, era imprescindible, fundamental, llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que no solamente es el principal partido de oposición, sino que además gobierna en muchas comunidades autónomas. Pero sí que es verdad que se adelantó, se dio un paso más, y sí se dijo que se iba a hacer una propuesta desde el Partido Popular al Partido Socialista para que este tema no se quede en stand-by y al final, pues, ni para adelante ni para atrás. Entonces, sí que es verdad que el Partido Popular está trabajando en una propuesta concreta, apoyada por todos los líderes territoriales del Partido Popular, para ver si de esa manera conseguimos avanzar en esta negociación del nuevo sistema de financiación, que, como digo, es muy necesario para algunos más que para otros, para los madrileños, nos supone realmente una infrafinanciación. En estos momentos, cada madrileño recibe 229 euros menos que la media del conjunto de los españoles y unos 1.400 millones de euros menos vamos a recibir en el año 2018. ¿En algún momento ayer expresó el señor Rajoy o alguno de ustedes inquietud acerca del momento político y las previsiones demoscópicas de algunas empresas acerca del crecimiento de alguno de sus rivales? Bueno, más que inquietud o preocupación, yo hablaría de ocupación. Nosotros, lógicamente, estamos ocupados. Gobernando, sacando adelante el país, sacando adelante nuestras comunidades autónomas, los ayuntamientos donde gobernamos, que son muchos. Es verdad que las encuestas dan unos determinados resultados, sobre todo una determinada tendencia, porque al final la única encuesta que importa es la del día de las elecciones, como vimos en las últimas generales, donde todas las encuestas decían que iba a haber un sorpaso de Podemos al Partido Socialista, que no se produjo, y donde también esas encuestas decían que Ciudadanos iba a subir espectacularmente en detrimento del Partido Popular, cosa que tampoco se produjo. No obstante, nosotros, y ayer se habló, lo que tenemos que hacer es trabajar, 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 no hay otra receta, trabajar, además, haciéndolo con mucha humildad, con mucha cercanía, explicando bien todo lo que hacemos. En definitiva, no solamente presentar una buena gestión, una gestión exitosa en el terreno económico, en determinadas medidas sociales que se están tomando, sino que eso el ciudadano lo perciba y que seamos capaces de recuperar la confianza de mucha gente que ha ido dejando por diferentes motivos de confiar en el Partido Popular a los últimos años. Y, en cualquier caso, nosotros también entendemos que todas esas encuestas tan favorables a Ciudadanos también tienen mucho que ver con las elecciones catalanas, tienen mucho que ver con el voto útil que en Cataluña pues se ha centrado en torno a Inés Arrimada y el Partido Ciudadanos, pero también es verdad que son unas elecciones autonómicas en unas condiciones muy específicas con un desgaste del Gobierno producido por las duras medidas que han tenido que tomar allí y lo que nosotros esperamos es darle la vuelta a esas encuestas y eso solo lo podemos hacer con muchísimo trabajo. Mis compañeros, querían saludarle uno por uno. Primero, Gorgue Bustos. Buenos días, presidenta. Muy buenos días. Ha mencionado usted el feminismo y yo estoy de acuerdo con usted en que parece a veces que en este país es una bandera exclusivamente patrimonializada por la izquierda de tal manera que mujeres como usted o Soraya Sánchez de Santa María e incluso la propia Esperanza Aguirre no son mujeres, no son visibilizadas como mujeres y cuando son atacadas parece que se lo merecen. No reciben el mismo apoyo de género que las militantes de izquierda. Quería preguntarle, ¿usted cree que la brecha salarial existe y que el Gobierno sí puede meterse en eso contradiciendo la contestación que le dio el presidente Rajoy a un entrevistador de Onda Cero, a Carlos Alsina? ¿Usted cree que sí se pueden hacer cosas y no se están haciendo? Bueno, de hecho, claro que existe la brecha salarial, eso nadie lo ha negado, desgraciadamente hoy en día las mujeres por el mismo trabajo en algunos entornos cobran un salario menor que un hombre, igual que también existe un mercado que no es paritario. Afortunadamente también he de decir que en la Comunidad de Madrid tenemos un mercado el más paritario de toda España porque de cada 100 personas que trabaja casi 50 son mujeres y también en Madrid la brecha salarial es muchísimo menor porque las retribuciones están bastante equiparadas. Pero quiero decir lo siguiente, en primer lugar, el presidente no negaba ni mucho menos la esencia de la brecha salarial ni que no se estuviera en nuestra hoja de ruta ni en nuestro programa político, sino era más bien una expresión referida a un momento concreto de una entrevista concreta. Y a las pruebas me remito porque realmente este Gobierno, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, está tomando numerosas medidas que precisamente van dirigidas a combatir esa brecha salarial. Lo está haciendo el Gobierno de España, lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, en las comunidades donde gobernamos y, por supuesto, como digo, que es un síntoma evidente de desigualdad en una sociedad pero que, por fortuna, bueno, pues se va combatiendo. Nosotros, los últimos datos que hemos tenido de la EPA demuestran esa tendencia, que cada vez hay más empleo entre mujeres, también entre menores de 25, entre mayores de 45, entre parados de larga duración, que son sectores donde tradicionalmente, bueno, pues siempre hay más problemas a la hora de poder crearse empleo en condiciones de igualdad. Vilches. Buenos días, señora Cifuentes. Muy buenos días. Ayer, después de la declaración de Granados, el primero que salió a hacer sus correspondientes declaraciones fue Ignacio Aguado y, a continuación, Inés Arrimadas para decir que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid tiene bloqueado el pacto de investidura y que impide luchar contra la corrupción. Además, Ciudadanos, se ha sumado a la petición de que comparezca usted en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. La sensación que existe es que Ciudadanos tiene maniatado al Gobierno regional, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el más crítico y quien le está haciendo más daño, que es lo más sorprendente de todo esto, al Partido Popular es precisamente su socio de gobierno. ¿Usted piensa que este pacto realmente está beneficiando al Partido Popular, que le impide responder en condiciones a Ciudadanos y plantarle cara a aquellos que le están arrebatando el voto del centro-derecha? Bueno, yo creo que a quien beneficia realmente el pacto es a los madrileños, a los ciudadanos, con mayúscula, porque creo que el pacto tiene cuestiones en todos los ámbitos, en creación de empleo, en educación, en sanidad, que son positivas. Por cierto, he de decir que de los 76 puntos del acuerdo de investidura, una gran mayoría eran puntos que iban no en el programa electoral de Ciudadanos, sino en el programa electoral del Partido Popular. Es decir, el pacto no es ni mucho menos una imposición de Ciudadanos al Partido Popular. Los pactos son siempre cosas de dos y, como digo, hay medidas importantísimas, como, por ejemplo, el abono de transporte joven de 20 euros, del que ya disfrutan más de un millón de jóvenes madrileños, era una medida que iba en el programa electoral del Partido Popular, que no iba en el programa de Ciudadanos y que, sin embargo, se incluyó en el pacto. Dicho eso, es verdad que se produce en el día a día una situación bastante extraña que no se produce, por ejemplo, en otros lugares donde Ciudadanos apoya a otros gobiernos como en Andalucía. En Andalucía la relación y la situación de Ciudadanos hacia el gobierno de Susana Díaz es radicalmente diferente. Aquí, en la Comunidad de Madrid, el hecho cierto es que, teniendo ese pacto, Ciudadanos vota con la izquierda en siete de cada diez ocasiones. Es decir, cada diez votaciones que hay en la Asamblea de Madrid, en siete de ellas Ciudadanos vota con Partido Socialista y con Podemos. Nosotros, por eso decimos que Ciudadanos es la alfombra naranja del Partido Socialista y hablamos también del tripartito de oposición. Dicho eso, bueno, a pesar de todo, yo creo que lo que dijo el señor Aguadón no es cierto porque el acuerdo de investiduras se está cumpliendo y esto es algo perfectamente demostrable y, desde luego, mi gobierno está llevando a cabo medidas de regeneración importantes que estaban cumpliendo en el pacto, que estaban dentro del pacto y que, por tanto, suponen el cumplimiento del mismo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos presentado, el gobierno que presido, hace casi dos años, dos proyectos de ley muy importantes que recogen todos los acuerdos, todas las medidas en materia de regeneración y de transparencia que estaban dentro del pacto, pero estos dos proyectos de ley que se aprobaron en marzo y en mayo de 2016, la oposición parlamentaria las tiene bloqueadas en la Asamblea de Madrid. Si el Partido Popular tuviera mayoría en la Asamblea de Madrid, esas leyes ya estarían aprobadas. Entonces, ¿qué está haciendo el ciudadano? Los ciudadanos están troceando de manera parcial esas medidas que están todas incluidas en estas dos leyes y las está presentando de manera independiente como propia. Nosotros, ni mucho menos, nos oponemos, por ejemplo, a la limitación de mandatos. Como digo, lo hemos aprobado en una ley que se ha remitido al Parlamento. Y luego, podemos tener discrepancias de tipo técnico de si una cosa se tiene que hacer de una manera o de otra, pero el pacto se está cumpliendo. Lo que ocurre es que a ciudadanos le viene muy bien poder hacer una crítica al Partido Popular. Como no nos critican la gestión, será que no lo estamos haciendo tan mal, pues solamente quieren hablar de corrupción. Corrupción de gobiernos anteriores, cuestiones que son todas ellas de gobiernos anteriores, pero desgraciadamente la vida parlamentaria se ha convertido en eso. Y respecto a la señora Rimadas, bueno, yo no sé exactamente lo que ha dicho, pero creo que más debiera de preocuparse por articular una alternativa constitucional constitucionalista en Cataluña, más allá de meterse en otras cuestiones que no la atañen, porque verdaderamente es una pena que habiendo ganado las elecciones ciudadanos en Cataluña en estos momentos ni están ni se les espera, con gran decepción, supongo, de los miles de catalanes no independentistas, constitucionalistas que votaron para tener una alternativa de gobierno al nacionalista. Y la última es Antonio. Muy brevemente, señora Cifuentes. Decía Julian Deotti aquel político con tanto carismo como cinismo también, que en la vida había enemigos, enemigos a muerte y por último compañeros de partido, aunque ya no esté el señor Granados en el Partido Popular, pero al final ¿qué pretende? Buscando esas cuestiones sin aportar una sola prueba, porque aquí todo suena, si me permite, a vendetta y seguimos en el ámbito sordido. Bueno, eso lo que pretende el señor Granados lo tendrá que explicar él. Yo no lo sé, más allá de lo que he dicho al principio, que supongo que esto efectivamente tendrá alguna cuenta pendiente, algún tipo de venganza por algo y querrá cobrársela. Yo pienso que él busca, por un lado, tratar de involucrarme en sus presuntas corrupciones, cosa que no va a conseguir, porque yo no tengo nada que ocultar y estoy absolutamente tranquila, por un lado, y por otro lado, pues te querrá también desestabilizarme en mi vida personal, cosa que no es tan fácil, porque yo he pasado mucho en la vida y a mí desestabilizarme personalmente no es tan fácil. Aparte de eso, como digo, estas motivaciones, yo no estoy ni quiero estar en la mente del señor Granados, pero mire, lo que el señor Granados tiene que hacer es devolver el dinero que presuntamente se ha llevado de los madrileños, eso es lo que tiene que hacer, tiene que dar cuentas a la justicia y yo lo que sí que creo es que los madrileños desde luego no confían de ninguna de las maneras en un señor que tenía un millón de euros guardado en el ático de su casa y que está incurso en muchos procedimientos de corrupción, ha estado dos años y medio en prisión preventiva y creo que su credibilidad pues efectivamente lo que diga pues está bajo mínimos. A mí lo que sí que lamento, lo digo de verdad, es que los partidos políticos estén aprovechando esta circunstancia pues para intentar desgastar a mi gobierno, no lo van a conseguir, vamos a seguir hacia adelante, pero desgraciadamente todo esto que está ocurriendo demuestra que el nivel en la política está alcanzando unos niveles que son bastante lamentables, desde luego. Señora Cifuentes, le agradezco mucho que haya echado con nosotros un rato, gracias de corazón y que, en fin, las cosas vayan saliendo. Muchísimas gracias. Gracias por sus declaraciones. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta pronto.